¡Los jueces! Vamos a tiempo, super rama de 10 minutos, un poco de descanso. ¿Cómo ves ahí acá? Dos, y dentro. Adiós. Vamos a tiempo, super rama de 10 minutos, un poco de descanso. ¡Hey! Adiós. ¡Te acuerdas! ¡Gracias! ¡Bueno, jugamos! ¡Por el lado. ¡Ya开始 ahora. ¡Gracias! 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 ¡Jaz! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Se fue enékono! ¡¿De la derecha?! ¡Ap понравилось! ¡¿Por él se da puso el gran delantero a miñas! ¡Vamos congratulations! ¡Ap grabar! ¡Bien! 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 ¡D deeply! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! Gracias por ver el video.